El Ayuntamiento de la Capital ha realizado un requerimiento a la empresa Reyal Urbis, la urbanizadora de Valdeluz, para que antes del fin de este mes, presente de una vez el proyecto que tiene comprometido con la ciudad para rehabilitar los edificios protegidos del poblado agrícola de Villaflores, de alto valor patrimonial y ahora en estado ruinoso. La noticia no la ha desvelado el equipo de gobierno, sino Izquierda Unida, que asegura que esta decisión del PP se ha producido porque a mediados de julio ellos retomaron este asunto y consultaron con los técnicos municipales. Nos alegramos que una simple consulta que Izquierda Unida ha hecho a los técnicos municipales haya puesto en marcha una maquinaria municipal que lleva cuatro años parada y que, desde nuestro punto de vista, creemos que si no hubiéramos hecho esto, pues no se hubiera hecho. El interés por parte de Antonio Román y de su equipo de gobierno es nulo en esta cuestión y, de nuevo, cuando chocan los intereses municipales con los intereses de las empresas, estamos diciendo que el Ayuntamiento de Guadalajara, de forma sistemática, no defiende los intereses del Ayuntamiento, sino que defiende los intereses de esta empresa. El portavoz de Izquierda Unida ha recordado que estos edificios deberían haber sido rehabilitados por Reyal Urbis hace ya más de dos años, ya que en abril de 2010 expiró el plazo al que se comprometieron cuando, en 2008, se aprobó el proyecto de urbanización. La rehabilitación de Villaflores era un compromiso de Reyal a cambio de la recalificación de terrenos que aprobó la capital en 2002 en los albores de Valdeluz. Si ese agente urbanizador tenía unas obligaciones con el Ayuntamiento, que era entregar unos edificios rehabilitados en un plazo concreto, lo tendrá que hacer porque el hecho de que se haya paralizado la urbanización no es por causa municipal, es por otras causas que no afectan al Ayuntamiento. Por lo tanto, cuando una empresa privada lleva a cabo un proyecto, pues hombre, normalmente los beneficios los asume sin problemas. Pues si en este caso no hay beneficios, pues ¿qué vamos a hacer? Maximiliano dice ahora que si la empresa no responde de nuevo a sus obligaciones, ha llegado la hora de que el Ayuntamiento rehabilite los edificios por su cuenta, utilizando para ello la fianza que en su día Reyal dejó depositada. Nosotros creemos que si no hacen ese proyecto habría que iniciar el proceso que puede iniciar el Ayuntamiento para ejecutar la garantía, una garantía que tiene depositada la empresa Reyalurri de 3.700.000 euros en este Ayuntamiento y que por lo tanto con esos recursos llevar a cabo la rehabilitación de estos edificios. Izquierda Unida sigue defendiendo que ese emplazamiento podría servir para convertir esta decena de edificios singulares en establecimientos hosteleros rurales, anejos a un camping del que todavía carece la capital, aunque dicen que están abiertos a discutir otros posibles usos para Villaflores. Gracias por ver el video.